¡Hachito! Hoy estoy aquí para hacer un video que dejé por InstaStory hace ya como un mes o algo así Y es reaccionando a los secretos de mis seguidores Creo que este video no lo ha hecho nadie aún Y si lo han hecho, pues perdónenme por mi egocentrismo Hasta ahora no lo he visto en YouTube Y si soy la pionera en esto, pues qué culo Nada, les dejé un sticker de preguntas en Instagram Que me tienen que seguir por ahí para que puedan participar en este tipo de videos Donde les dije que podían dejarme por ahí sus secretos más oscuros Para reaccionar a ellos aquí en YouTube Y que sería totalmente anónimo O sea, solo yo sabré quién es dueño de cada secreto Antes de comenzar con el video, recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube Que es este que están viendo aquí En el botoncito rojo que está apareciendo ahora mismo en pantalla Bueno, en realidad en ese no, en el que está ahí abajito Que dice suscríbete Ahí, prendan a la campanita para que se enteren cada vez que subo un video nuevo Y si les pese a prender la campanita, pues miércoles, viernes y domingos Aquí estamos Y ya, lo último que les voy a decir para comenzar con el video Es que recuerden que abrimos una sección en el canal que se llama A Solas Condina Donde tú me puedes contar tu vida O alguna situación por la que estés pasando Y yo te aconsejaré No te aseguro que aconsejado sea bueno o malo Pero al menos nos podremos divertir de lo que te pasa a ti Totalmente anónimo también Y ya, una vez dicho esto, con mi sexo Dice el primer Mi ex y yo seguimos viviendo en la misma casa Y aunque él no me ama, yo sí ¿Qué amo? Bueno, a ver, si es tu ex, no sé por qué siguen viviendo en la misma casa Si sigues viviendo en la misma casa con él, es evidente que lo vas a seguir amando Porque en el roce está el cariño Y la convivencia hace que no puedas superar las cosas Tal vez él te ama y por eso no se va de la casa Tienes que preguntarle Y si no, avanza Vete de ahí, vete para otra casa Si no tienes otra casa, vete para casa de tus padres O si es tu casa, bótalo Para que de esa manera puedas avanzar y superar la situación Mientras estén viviendo bajo el mismo techo No van a poder superarse el uno y el otro Además, no entiendo cómo se las arreglan Si no están juntos Para vivir juntos Y de esa manera poder tener otras citas A lo mejor les tienes citas y tú no Estás mal Vete de ahí, yo Aunque aparente ser antipática, segura de mí y creída En realidad soy muy tímida, exageradamente No voy a decir algo Eso no es tan raro que suceda Casi siempre las personas tímidas aparentan ser lo que no son Porque en realidad les da pena mostrarse tal y como sos Pero bueno Lo de que seas antipática, segura de ti y creída Yo no lo veo para nada malo Yo pienso que una persona debe creer en sí misma constantemente Y no sé ni qué decirte la verdad Porque yo soy tímida en muchos aspectos Pero también muchas personas piensan que me creo cosas Y que soy antipática Y al contrario Una vez me conoces soy la persona más amigable de este mundo Pero eso no quita que me crea cosas Porque si no me las creo yo ¿Quién me las va a creer? Yo mi consejo es que te muestres tal y como eres Que no hay nada mejor que poder ser feliz Y poder ser como tú quieres ser en el momento y en el lugar que estés Y el que te quiere aceptar, bien Y el que no, bajando Me encanta es princesa Ay, tan bello Eso no es un secreto Yo le encanto a todo el mundo Me entiendo Dice, esto está bueno El ex de mi hermana me besó a la fuerza hace 7 años Ella no sabe nada y aún se descarga A ver, no entiendo por qué ella no sabe nada Porque si es ex de tu hermana y te besó hace 7 años Supongo que en ese momento estaban juntos Entonces si estaban juntos y te besó Es tu deber, tu obligación decírselo a ella Y si ahora ellos dos se siguen descargando Y tú sabes que él es un descarado porque te besó Deberías decírselo, no sé Pienso yo que estás haciendo mal en ocultarle esa situación a tu hermana Porque en diferencia de cuentas es tu hermana Y está mal de tu parte Permitir que sea con un hombre Que no tiene escrúpulos Porque si estás con una persona y besas a su hermana Pues no tienes escrúpulos Asqueroso de mierda Dice este Hago hot party with my mom at home Hey, mi inglés está very wonderful O sea, significa que ella hace fiestas calientes con su mamá en casa La pregunta es ¿Tu mamá participa en las fiestas calientes? Porque eso sería muy asqueroso Puti, ¿puedo hacer una...? No ofenda, pavo No, no, que dice asqueroso Dice que no ofenda Pero bueno, yo puedo hacer una fiesta caliente contigo en casa Pero si sería... O sea, supongo que la fiesta la hace con tu mamá durmiendo Tienes que decirle que llama ella fiesta caliente No, no es ella No, no es ella, es él ¿Cuál? Y si lo sabe Una mamá súper cool Porque por ejemplo Es que yo no soy de hacer fiestas aquí en la casa Pero el año pasado en mi cumpleaños Dice Me hicieron una fiesta aquí en la casa Y la pasamos súper bien Y mi mamá participó Y jugamos a Verdad Ocho Y jugamos a Yo Nunca Y mi mamá jugó también Entonces ¿Sabes qué? No lo veo tan mal Depende, como dice llamar De a qué tú llamas Hot Pie Espero que sea una fiesta caliente En referencia, no sé A juegos y cosas así Que no tienen nada que ver Pero ahora Si es una fiesta Donde hacen Orgías Fiesta de pechero y todo eso Pues no, eso no se hace Eso es caca Búscate un local para eso Incluso puedes patentizarle Y hacer un negocio Dice Escribo canciones, poemas y cuentos Y toco la guitarra Y aún tengo miedo de ser Mira, a ver Te voy a decir algo Si haces todo eso Y lo haces bien Eres súper talentoso Tener miedo escénico No es nada malo Yo por ejemplo Si tú ves mis primeros videos Pues eran una caca Y no tenía No sé Esta facilidad de hablar Hacia ahora Creo que para superar El miedo escénico Lo mejor para ellos Es enfrentarlo ¿Sabes? En plan Si escribe canciones Muéstraselas al mundo A través de tu Instagram De YouTube De hecho Las redes sociales Son muy buenas para eso Creo que se hicieron Yo creo que las redes sociales Están hechas precisamente Para los tímidos Que no muestran su talento Al mundo Puedes refugiarte En las redes sociales Que nadie te conoce Personalmente Y explotar un poco más Esos talentos Yo por ejemplo Pienso Que deberías hacerlo ¿Me puedes mandar una canción Por privado? Por favor Para yo cantarlo Esto no es algo fuerte Pero tengo un secreto Escondo muchas confeituras Entre mis maquillajes Y por Pues ahí se quedó el secreto Supongo que no te alcanzó El sticker para seguirlo Pero eso no es un secreto fuerte Yo haría eso Estoy enamorada de Dina Ay que lindo Estoy con un hombre De 17 años Mayor que yo Y tenemos una relación A distancia Bueno A ver Para mí en el amor No existe la edad De hecho a mí me gusta Que los hombres Que son más grandes que yo Porque son más modulos Porque esa era que no Pero por ejemplo Mi ex Tenía 30 años Y yo tenía 20 Era 10 años mayor que yo ¿Qué dijiste? Mentira Y así era mayor que yo Que he retrasado mental Pero bueno El punto es Que si puedes mantener Una relación a distancia O sea Si te sientes bien Si están bien Si tienen confianza Pues está súper cool No te preocupes por la edad Que en el amor No existe la edad A no ser que seas menos de edad Ahí sí existe la edad Le traigo ganas a mi tía Que me saca como 20 años Viste Tú eres muy enfermo No sé ni qué existe No Eso está mal Eso es ingesto Insecto Me gusta que me aten Y me hagan cosas Súper raras A la hora del sexo ¿Te das cuenta Que tengo unas dinamitas Enfermas? Puti Y tú diciendo Que si me dinamita eran niños ¿Tú te das cuenta De los secretos que tienen? Bueno hija El sexo es Es un mundo aparte De De lo que uno es ¿Sabes? Entre cuatro paredes Se esconden muchas cosas Así que yo no te busco La verdad No te voy a jugar Le di un beso A tres chiquitos Diferentes El mismo día Para vengarme De mi novio Te lo celebro En voz baja Porque él no está detrás Eso no tiene nada de malo A mí no le veo nada de malo A eso Puti ¿Tú le ves algo de malo a eso? ¿Por qué? Bueno yo no le veo nada de malo Seguro mi mamá sí Pero yo no le veo nada de malo Me acosté con la mejor amiga De mi ex ¿Vale? ¿Tú? No sirve Perdóname que te lo diga Eres mi dinamito Yo te amo Pero eso no se hace Eso es O sea Con tantas mujeres Que existen en el mundo Bueno espérate Tampoco es que lo vea tan mal en ti Lo veo mal en ella Ella es la que no sirve Porque si es tu mejor amiga ¿Cómo te vas a acostar Con su ex? Es que este mundo está perdido Dice el último secreto Porque ya no voy a decir más Mi mamá piensa que soy una santa Y en realidad Siempre que salgo Termino borracho Con mis amigos Y no soy capaz de contárselo Porque tengo miedo Que no me deje salir más Bueno mira Yo te voy a decir algo Yo pienso que uno debe tener confianza Con sus padres contentamente O sea Que tus padres deben estar consciente De las personas que tú eres Y pienso también Bueno es que no sé Sí yo también me emborracho Pero yo tengo 23 años Yo soy meves de edad Yo no sé la edad que tiene De hecho Legalmente En cualquier país del mundo Puedo tomar Pero yo no sé la edad Que tiene esta dinamita Que me está escribiendo Entonces Depende de la edad Si eres meves de edad Y te puedes emborrachar No está mal Ahora No te emborraches Al punto tal de hacer papelazos Y ridiculeces Y cosas así Que tengan que estar Los demás cuidando de ti También eso depende mucho De las amistades que tú tienes Porque a lo mejor No son verdaderas Y si te emborrachas Te tienes que resolver La vida tú sola Pero En todo caso No te arriesgues Y también siento que deberías Bueno Pensándolo bien Si ella tiene miedo De decirle la mamá Que se emborracha Porque tiene miedo Que no la dejen salir más Eso es que Que es menor de edad Entonces no te emborraches ¿Sabes? No tienes edad De estar en esa emborrachada No quemen etapas Cuando yo tenía Cuando yo era menor de edad Yo tenía Que llegar a mi casa A las 10 de la noche Eso es verdad Y si no Mi mamá me iba a buscar a la fiesta Entonces no quemen etapas Tienen Todo el tiempo del mundo Para emborracharse Y salir a tomar Y demás ¿Viste puti? Que buenos consejos A los dos de mis dinamitas Pero bueno Nada Espero que este video Les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten ahí abajo Su secreto Una mentira Porque entonces Eso ya sí va a ser público Si quieren una segunda parte De este video Déjenmelo En los comentarios También Vasca la retontancia O díganmelo A través de Instagram Que por ahí estoy Súper activa Todo el tiempo Con ustedes Más nada Los quiero mucho Dinamitas Recuerden que no existen Imposibles No existen Si tienen un sueño Corren Y consíganlo Les mando un súper besi Y Chau Estaba pensando Que casi siempre Cuando digo Recuerden Que no existen Imposibles Ya la gente Quita el video Y no lo ve Hasta el final Pero voy a hacer Mención especial En el próximo video A los que Llen a esta parte Y comenten ahí abajo No sé Croqueta crudo Por ejemplo Si llegaste a esta parte Del video Comenta Croqueta crudo Y te saludo Y listo Y listo Y listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!